Camino al Mictlan es el nombre del evento artístico que organizó la comunidad de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para representar la muerte según la tradición mexica a través de recorridos en nueve niveles que simulan el tránsito del alma de una persona fallecida por el inframundo con actuaciones, danzas, cantos, música en vivo de orquesta y ensamble. Este espectáculo dio inicio el 30 de octubre y se mantendrá abierto para las familias morelenses los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, de forma gratuita, en un horario de 18 a 21 horas.